¡Hola! Soy Mati Astabil, de Asociación Libre. Quizás me recuerden de algunos videos como Introducción del Narcisismo o la Represión. Hoy quería hacer una introducción a este video, que no es mate con mati, sino birra con mati, cerveza con mati, para quienes no son argentinos y no conocen la apropiación de la palabra birra italiana, creo que es efectivamente el término que incorporamos los argentinos para hablar de la cerveza. Es una versión del mate con mati a la noche, una versión night del mate con mati, y como es con birra y como ya era medio tarde, bueno, la dinámica fue distinta. Si tuviese que resumirlo de alguna forma, diría, no nos metimos tan en profundidad en lo que planteaba las personas. Usualmente en mate con mati me hacen consultas, proponen temas para hablar, y siempre se termina, o casi siempre, uno se da cuenta de que esa pregunta tiene detrás fondo una pregunta personal de la persona que a veces investigamos, y cuando sale una charla copada y la persona quiere compartirla públicamente, lo comparto en mate con mati. En birra con mati la dinámica fue más como, me hicieron algunas preguntas, pero yo medio que en vez de profundizar en a ver qué le pasaba al sujeto con respecto a eso, di mi opinión, conté algunas anécdotas, fue una charla más distendida, y me parece que también tiene su valor, me divirtió mucho hacerlo y me gustaría seguir haciéndolo, pero quería contar un poco cómo es la dinámica de birra con mati. En este capítulo me hicieron una serie de preguntas, entre ellas, cómo fue la primera vez que atendí a un paciente, cuento la anécdota, y también hablamos de distintas cosas, y me parece que está divertido, me gustaría seguir haciéndolo, entre los mates con mati que son los miércoles, en general por la mañana, voy a mechar algunos miércoles, en vez de hacerlo a la mañana, va a ser a la noche y va a ser birra con mati. Así que si les gusta la idea de seguir haciendo birra con mati, déjenlo acá abajo en los comentarios y súmense algún miércoles, a mí me divierte mucho. Sin más, aquí va el video. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo va? Hola. ¿Qué tal Pablo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. Te agarré primero, sos el primero. Bienvenido a esta birra con mati. Sí, me falta la birra igual, no la tengo. Te veo relajado igual en esa silla, estás ahí como... Sí. No, no, pero tiene nervioso, tiene nervioso. Está muy bien, yo me voy a relajar también, así que tranquilo. Sí, 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 vi la historia, que está bastante relajado ahí. Bueno, estoy atendiendo mucho, y en realidad, bueno, estoy atendiendo mucho, pero también me parece que los horarios, viste, como que siento que tendría que poner, acomodar los pacientes para que queden todos más temprano, porque a la noche ya quedo como exhausto, y cuando termino estoy hecho mierda. Pero bueno, este... ¿Mucha gente? ¿Mucha gente ahí? Sí, sí, por suerte, por suerte, además lo disfruto más. ¿Y qué? ¿A la sala me elegiste así nomás? Ah, sí, me apareciste primero, y además me gustó tu nombre, Pablo Real. Sí, escribí la otra vez. ¿Iba a hacer algún chiste con lo real, lo simbólico y lo imaginario, pero...? Bueno, tengo acá dos preguntas. Adelante, Pablo. Yo, anteayer, estaba en el gimnasio, viste, con un amigo, y hay un ejercicio que es bastante complejo en cuanto a hacerlo, ¿no? Y me dijo que él no podía hacer las cosas conscientemente, que cuando las hacía inconscientemente las sería mejor. ¿Bien? Y yo me puse, lo asocié con que, por ejemplo, yo cuando era más chico, ahora no me pasa tanto, pero yo cuando salía a caminar, o tenía que ir a un lugar a otro, el hecho de caminar y pensar que estaba caminando, me decía, ¿estoy caminando bien? ¿Estoy caminando mal? Tal cual. ¿Se entiende? Sí, sí. Te pones self-conscious, como dicen los yankees, ¿no? Sí. Y quería saber qué significa eso, cómo se puede tratar, o sea, no sé si es verdad, pero qué consejo darías, ¿no? Está interesante, yo ahora te voy a hacer un par de preguntas, te voy a decir algo que no tiene que ver con el psicoanálisis, pero que tiene que ver con tu pregunta, digamos, que lo he visto ahí, no sé bien a qué disciplina atribuírselo, pero algo así como el proceso de aprendizaje, ¿viste? Hay algo así como, no me acuerdo las etapas exactas, ¿no? Pero era algo así como, que uno es inconscientemente incompetente, como que no se da cuenta de que está haciendo algo mal, después se vuelve conscientemente incompetente, como que se da cuenta de que hay algo que no le está saliendo, se va volviendo conscientemente competente, como que hay un esfuerzo consciente en hacerlo, por ejemplo, cuando uno aprende a manejar, como que pensás primero en los cambios, pensás en todas las cosas que tenés que hacer, es como desde la voluntad hasta que se incorpora, y ahí te volvés inconscientemente competente, como un proceso de aprendizaje hasta que lo incorporás, una vez que lo incorporás ya sale como inconscientemente, tal cual. Ahora, lo que vos hablás también tiene que ver con otra cosa, ¿no? Porque vos decís cómo tratarlo, o sea, ¿a qué te referís? ¿Como a alguna situación en particular? No, no, yo lo digo como tratarlo porque fue lo primero que se me ocurrió decir, o sea, pero puede haber sido, por ejemplo, un consejo que des a las personas, que hacen en esas situaciones de que uno se mete en el pensamiento, de estoy haciendo bien las cosas, es muy difícil de hacer lo que la gente hace. Te voy a decir algo, se me ocurre esta anécdota también, cuando yo era más chico, jugaba al fútbol con unos amigos, y nada, era buenísimo, el equipo era buenísimo, y uno de mis compañeros, que era muy vivo, este que tenía esa viveza, una de las cosas que hacía, era que le decía, cuando la persona estaba por tirar un tiro libre, se acercaba al rival, y le decía, ¿vos respirás antes o después de patear? Ah, la psicológica le decía. Le decía a la psicológica, y eso es algo que uno no se lo pregunta, como que uno ahí es inconsciente, como que va a patear y no piensa en eso, pero como él le hacía esa pregunta, a la persona le queda resonando, entonces capaz va a patear y hace tipo, o se pone a... Claro, como lo de Twitter, que dice, acuérdate de respirar, o esas cosas, ¿no? No lo vi eso, pero me imagino que sí, que debe tener... O sea, que vos pensás en respirar, y respirás diferente, ¿no? O te ponés a pensar en todo el proceso, y no es lo mismo consciente que inconscientemente. Eso es así, proceso primario, proceso secundario, ¿viste? Yo pienso esto, mirá. En general, lo que se hace inconscientemente, me parece que tiene como un nivel de... de espontaneidad, de soltura, de naturalidad. Naturalidad. Sí, que es mejor, pero hay ciertas cosas que solo se pueden resolver conscientemente. ¿Viste? Eso es lo que yo pienso. ¿Algún ejemplo? Y, a ver... Hay veces que... Uy, ahí me salen poniendo unos ejemplos. Es el birra con Mati. Y eso que no es que estoy bien pedo. O sea, acabo de... Esta es la primera traga. No, está bien, está bien. Pero ya es el mood. Ya es el mood. Se me ocurre esto, mirá. Es como que uno tiene como cierto tope, me parece. Cuando uno va como con la naturalidad, ¿viste? Como que se mete así y puede andar todo re bien hasta que llega un punto donde se da contra la pared y ahí a veces hay que razonar para decir, no, no es por acá, es por acá y la sacás. Se me ocurre este ejemplo cuando éramos más pibes todavía con mis amigos. La alcor, la alcor. Recordando viejas cosas. Sí, ¿viste cómo es? Me está gustando así esto del birra con Mati. Lo voy a hacer que... Sí, sí. Cuando éramos más pibes con mis amigos hacíamos previas, ¿viste? Claro. Y yo con un amigo que capaz lo conoces que es el tanque Sebastián. Sí, sí. Lo que decíamos era esto. Es llamativo como a la hora de encarar, digamos, el chamuyo, ¿viste? De que pase algo con alguna mina. Es mucho más fácil en una fiesta que en una previa. Por lo menos eso nos pasaba a nosotros, ¿viste? Y lo que empezamos a analizar era que el factor que para nosotros influía en eso, el que era determinante, no era tipo la onda que vos podías pegar con la mina o algo así como nivel de atracción, sino que era como la dinámica del ambiente. Porque lo que sucedía era que capaz la previa era en una mesa tomando y jugando juegos, ¿viste? Y nada, para que pase algo te tenés que levantar vos de la mesa, irte, levantarse la mina, irse, es como... Es un quilombo. Es muy difícil. más proceso. Claro, en cambio en la fiesta lo que sucedía era que la gente va cambiando de ambiente todo el tiempo, se va a hacer un trago, se va al baño, va afuera, va adentro, va al bailar, qué sé yo, además de que hay más gente, eso obviamente incluye también, pero el hecho de que se dé como ese pasaje natural, ¿viste? de un ambiente a otro, hace que... Además, el alcohol hace que estés más inconsciente, ¿no? Eso también, pero digo, en la previa también tomás. El factor determinante para mí era que como se daba este cambio de ambientes naturalmente, mucho más fácil podías quedar aislado con la mina, ¿se me cortó? ¿se te cortó? ¿me estás escuchando? Ahí, ahí, se me había cortado un cachito, ahí estoy vuelto. Lo que decía es que como no es que están todos sentados y salir de la mesa es como un re-movimiento, como todo el mundo se está moviendo en la fiesta, es mucho más fácil, mucho más natural que quedes solo con quien querés estar de una forma que no requiere tanto quilombo, ¿viste? Entonces, es como, en ese caso, la naturalidad de tipo de ser divertido, ser espontáneo, generar, ¿viste? el chamuyo, tiene un límite, ¿viste? Había un tema como lógico, como de planteo de la situación que si se resolvía eso era mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la razón, ¿viste? Como que a veces puede tirar como una mirada global así que que soluciona, pero no sé si es el mejor ejemplo, pero... Perdón, te entendí, te entendí. Perdón, iba a decir una cosa más con respecto a este tema y pasamos a la segunda, si te parece. Que también me hiciste pensar en lo que dice Freud en relación al chiste, ¿viste? Freud analiza el chiste y su relación con el inconsciente y... arma toda una teoría en relación a los juegos de palabras y qué sé yo, pero en un momento también dice como que lo que hace que el chiste tenga que ver con el inconsciente tiene que ver con que uno difícilmente puede adrede generar el ingenio, ¿viste? Como que, bueno, está bien, seguro están los cómicos que tienen sus rutinas y que además tienen mucha facilidad, pero en general como la espontaneidad donde sale el chiste, Freud dice que es como un momento de inconsciencia donde vos estás fluyendo, que en general no pasa cuando uno está pendiente y quiere tratar de ser gracioso, suponete, en esos casos en general no, como que siempre estás un poco como offbeat, ¿viste? Como atrasado, como a destiempo, pero que lo cómico venía como en una especie de soltar, de fluir, de pasar a que todo eso lo maneje lo inconsciente y ahí se producían espontáneamente esos juegos de palabras y esas cosas que eran graciosas. Entiendo. ¿Respondí algo de lo que pensabas o voy totalmente por otro lado? No, no, sí, sí. ¿Y podrías dar como un consejo tipo como para librarse de eso? Es muy difícil porque o sea, yo sospecho que si lo preguntás capaz nada que ver, pero ¿algo a vos te sucede en relación a este tema? No, no, sí, sí. A mí me pasaba y me pasa el hecho de eso, de, por ejemplo, caminar por la calle y pensar estaré caminando igual que las otras personas o, por ejemplo, también me pasaba el hecho de salir con barbijo el hecho de apenas salir de mi casa y estaba caminando la primera cuadra que no veía a nadie digo, ¿seré el único con barbijo? Mirá vos. Son cosas raras, ¿no? ¿Y qué te preocupa? Si eras el único con barbijo con él ¿qué pasaba? Claro, diferente a los demás. Diferente a los demás. Eso está interesante. Sí. ¿Estaré caminando como los demás? Sí, sí. ¿Qué pasa si sos diferente a los demás? Y es una inseguridad, ¿no? Que tiene que tiene cada uno. Algunos podrían decir yo quiero distinguirme de los demás. No, sí, yo, para mí es una un muy buen atributo el hecho de ser diferente a los demás. lo tomo como algo bueno. Pero en ese sentido es una preocupación del momento, ¿viste? El hecho de no sé. Eso. ¿Y te pasa cuando estás caminando principalmente o en alguna otra situación? Y no sé, es lo único que se me vino acá a la cabeza. El hecho de eso. Ese es el único ejemplo que se me dio. ¿Qué estará en juego en todo eso? La mirada, ¿será? Sin duda, eso seguro. Yo te iba a decir también. Sí. Sí. Además, el hecho de que yo me considero una persona obsesiva. Porque además que tengo todo escrito de lo que te tengo que decir acá. por ejemplo, hoy estuve a las 10 de la mañana, estuve recargando la página a las 9 y media empecé a recargar la página. Y la noche anterior estaba pensando en cómo iba a ser si vos me atendías. Guau, mirá qué casualidad que te hice pasar. no es muy normal que... Claro, claro. Por eso yo te cuento cuánto hay acá. Es la primera vez que entro. Mirá vos, es muy raro. Es groso. Y también algo de lo obsesivo que crea en el destino, ¿no? En este caso tendrías razón. Estoy más o menos en eso. Sí. Che, y digamos, ¿por qué decidiste entrar como esta vez? Porque te conozco hace poco, o sea, vi los videos hace poco, creo que hace dos semanas, puede ser, tres semanas. Y nada, estuve viendo con mi mamá que es que trabaja de lo mismo que vos, psicoanalista, y nos gustó y tuve algunas preguntas para hacerse, entonces me metí y lo intenté. recuerdo tu pregunta ahora, la del Edipo. Sí, claro. Ahí va. Muy difícil, ¿no? Sí, es una pregunta muy interesante. Bueno, pasamos a la segunda, así ya no sé cómo va el tiempo. Dale, tirame la segunda. No es una pregunta, sino una experiencia que quiero saber de vos. Ajá. El hecho de cómo fue tu primera sesión, o sea, como analista. ¿Estabas preocupado? ¿Estabas nervioso? Obviamente estás nervioso, sí. Estabas pensando mucho en agarrar las palabras de los demás. ¿Vos a qué te dedicas? ¿Estás estudiando o qué haces? No, no, yo estoy terminando quinto año y tengo pensado estudiar psicología. Ok, eso es un viejo. Pero leo, leo bastante. Bueno, qué bueno. Tengo 17, parezco de 40. Sí, yo pensé que tenía 20 y pico por lo menos. Bueno, viene ahí, viene ahí. Este, mi primera sesión fue tipo en Centro 2 me tocó una mujer de 50 y pico años. Yo tenía 25, me parece. Le dije que tenía 26. No, fue así en realidad, porque ella, lo primero que dijo cuando entró fue, ¿cuántos años tenés? Ah, te tiró. Ah, sí, porque yo siempre tuve cara de pibe. Como que se creía más. Sí, de hecho, yo tenía como barbita, pero tenía menos barba que esto y tenía más cara de pibe. Y nada. Ahí te empezaste a poner más nervioso todavía. Obvio, obvio. Igual lo disfrutaba porque, mirá, yo te voy a decir esto, una virtud que tuve al principio cuando arranqué es que más allá de que uno está nervioso, más allá de que uno tiene expectativas y lo quiere hacer bien y se decepciona o lo que sea, yo sabía que iba a cometer errores, yo sabía que todo iba a ser el aprendizaje y yo siempre lo que pensaba era esto, digo, qué buen analista voy a ser dentro de 20 años. Ese era mi pensamiento, yo no quería ser buen analista en ese momento, obvio que quería ser buen analista en ese momento, pero sabía que hay una curva de aprendizaje. Entonces, siempre lo encaré de esa forma como diciendo, bueno, me salga bien o mal, quiero aprender. ¿Viste? Entonces, eso yo creo que hacía que esté menos nervioso. Después escuché a la mujer esta, estuvo bueno, y lo que pasó es que pequé mucho de analista, lacaniano, o como quieran llamarlo, como ortodoxo, como de no meter mi sentido y como tratar de dejar mi deseo de lado. Entonces, dije muy poco y no volvió más. fue esa sensación y nada más. Pero, nada, le podría haber dicho un montón de cosas de lo que me dijo, pero como que yo quería que ella se dé cuenta sola, suponete, una cosa así, lo cual no es que uno tiene que decirle todo como si uno supiera y como enseñándole, pero sí podría haber entendido, entendido, no sé qué significa ese caso. Sí podría haber intervenido mucho más, como que no le dije lo que yo había visto, no se lo dije. Y yo creo que... No querías tirar todo de una, ¿no? Sí, claro. Yo creo que entre que yo no hablé mucho y que ella de entrada me vio chico... Claro, eso es una interferencia, o sea... Yo no tengo mucha teoría, no tengo mucha teoría arriba, yo leo libros, pero no... O sea, te entiendo lo que decís, pero no tengo mucho, pero yo creo que eso de que te diga que sos más chico, o sea, te tire esa del principio es como medio... Como la transferencia es medio... Como que ella se sentía más que vos. Totalmente, totalmente. Y eso, digamos, puede jugar a favor o en contra, porque hay gente que busca en su transferencia gente más chica por distintas razones que tienen que ver con su historia. O sea, que la edad te puede... O sea, puedes jugar para cualquier lado, ¿viste? Es verdad que en el imaginario social quizás del psicoanalista es más un viejo, ¿viste? Claro, claro. Pero... Un viejo barba. Exacto. Pero... Pero la realidad es que hay un montón de gente que elige analistas jóvenes porque su transferencia se engancha más con eso. Así que eso... Pero sí, me parece que ella esperaba más a alguien más grande. Este... Se me trabó, no se escucha. No se escucha. Escuchame, Pablo. Buenísimas tus preguntas. Gracias por la buena onda. Queda pendiente, me parece, como investigar un poco más. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando, Pablo? Bueno. Vamos a dejar acá, entonces, Pablo, lo vas a ver en el video. Gracias por participar. ¿Qué tal, Miri? Hola. Gles. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué hora es allá? Nueve y media. Aquí son nueve y media. ¿Ya comiste? Ya. Ya, ya se me. Hago esa pregunta porque soy judío, ¿viste? Y siempre hay que preguntar si la otra persona conmigo. Ah, sí. ¿Cómo estás, Miri? Bien. Gracias. Aquí esperando a que me atiendas. Me alegro, me alegro. Bueno, acá estamos, entonces. Cuéntame. ¿Querías hablar de algo? Sí, tengo una pregunta. Por favor. Estoy a punto de entrar al doctorado en clínica psicoanalítica. Guau. Pero, o sea, mi pregunta es, si un analista se tiene que preparar tanto para, no sé, ofrecer un mejor servicio, pero si en sí lo que cura es el proceso analítico, no el analista, entonces, ¿cómo justifica uno tanto estudio, tanto proceso, no sé si me voy a entender, tanto, o sea, como que en el costo de la sesión, ¿cómo se vería reflejado? ¿En el costo de la sesión, cómo? Sí. Por así decirlo, bueno, obviamente a nivel monetario, pero también como, no sé si sea un tema más ético que otra cosa, o, porque yo veo que hay muchos terapeutas, psicólogos que salen, empiezan su práctica clínica y cobran, no sé, 50 dólares, por así decirlo, pero mientras más uno se va como que preparando, la gente quiere que siga uno cobrando los mismos 50 dólares, no sé si me voy a entender. Entonces, ¿cómo, o si lo planteara yo de diferente manera? Si, si yo quisiera escoger a un analista, ¿con quién me voy? ¿Con el que me cobra los 50 dólares recién egresado o en formación o con el que me cobre los 100 dólares que yo ya sé que lleva proceso, que tiene estudios, que tiene más tiempo en la práctica clínica? Por ahí va mi pregunta. y no sé si tiene una respuesta simple eso, mira. Es compleja. Se puede encarar de tantos lados, ¿no? En principio 50 dólares recién egresado, bueno, muy bien. No está nada mal. Bueno, es un decir 30. está muy bien. Yo creo que la experiencia influye, ¿viste? Bastante, pero no es lo único. hay gente que tiene mucha experiencia que no es buena profesional, o sea, que tiene muchos años practicando, pero no considero a mí entender que sean buenos profesionales, y capaz hay gente que sí es muy piola, que le falta experiencia porque está recién empezando, pero casi diría que yo confío más en ellos que en gente experimentada que está desencaminada. O sea, es como muy variable, ¿viste? Es como todo en realidad. Ok. No como todo, ¿no? Pero como muchas cosas. hay gente que yo no coincido, o sea, una cosa, yo te digo lo que yo voy pensando, ¿no? Ajá. Hay gente que respeto mucho porque me parecen súper capos, inteligentísimos, trabajadores, brillantes, pero que además no concuerdo, ¿viste? Como pensamos distinto, pero siempre se puede aprender. Y después hay gente que yo no respeto. Ok. ¿Entendés? Porque la sabes, porque así como hay en todas las cosas, hay gente que para mí no es buena. Tenga la cantidad de años que tenga, esa persona probablemente no va a ser buena. Ok. Y hay gente que ya desde muy jóvenes están muy bien encaminados, ¿viste? Tienen un pensamiento, una cabeza distinta. Y obviamente cuando sean más grandes probablemente sean mejores que cuando son chicos, pero cuando son chicos igualmente me parece que pueden ser mejores que otros que son grandes. Ok. ¿Se entiende? Sí. Eso por lo menos es lo que yo pienso. Ok. Entonces tú estarías a favor de que la cura está en el proceso y no en el analista. ¿Por qué? Pues porque si la persona ¿A qué le llamas proceso? Al proceso psicoanal, al proceso terapéutico, al proceso analítico, al proceso de ir a terapia y todo. Pero no entiendo la diferencia que haces entre que está en el proceso o está en el analista. En el proceso es como que el hecho de ir a la sesión y todo sin importar quién sea el analista o que más bien dicho que que la persona sea quien tiene la cura de de un paciente. No sé si entiendo del todo pero pero de entrada te digo esto o sea obvio que importa quién es el analista. ¿No importa o sí importa? Sí importa. Claro que importa. Ok. Claro que importa. ¿Cómo no va a importar? Esa es mi pregunta. Si vos te vas a operar con un cirujano ¿Te importa quién es el cirujano? Sí, claro. Ah, bueno. Un análisis es un poco menos riesgoso. No creo que mueras en una sesión pero pero sí obvio. ¿Sí justificaría estudiar un doctorado para ser mejor analista? Esa es otra pregunta. No sé si es la misma. Sí. Yo no estudiar y prepararte obvio que siempre mejora digamos. Ok. Pero yo no soy de pensar mirá voy a decir algo medio polémico yo no soy de pensar que los títulos reflejan ningún tipo de idoneidad profesional o saber. Ok. Ya. Sí, creo que ya te entiendo. O sea, sí estudiar pero no necesariamente el título. Ya. Ok. Esa era toda mi pregunta. ¿Vos querés estudiar o no quieres estudiar? Sí, sí, sí quiero estudiar pero mi mi pregunta o sea preguntaba porque me quiero analizar con una persona que justamente me cobra 100 dólares y no sé si ir con la que me cobra 50 dólares. entonces a mi análisis personal entonces ahí está mi pregunta. Era un ejemplo práctico de verdad. Y mirá yo te diría esto también el precio no garantiza mucho tampoco nada yo conozco gente que capaz no me parece que sea tan bueno y que cobra muy caro y eso no necesariamente significa que sean mejores ¿viste? Y incluso si son mejores entre comillas que no sé qué significa que un analista sea mejor que otro o sea sí hay analistas que son mejores que otro para mí pero después también hay una cuestión como de transferencia de con quién te sentís más cómoda con quién pegás más onda ya ok con quién te sentís escuchada pues sí ¿podés probar? sí sí creo que sí vería todo ahí va ahí va ahí va bueno ¿hasta ahí o querías decir algo más? no nada más hasta ahí Miri Miri muchas gracias por participar no gracias a ti ¿tendría algún problema si subo algo de esto a YouTube o lo mantenemos entre nosotros? no si quieres subirlo bueno te agradezco te mando un abrazo igualmente nos vemos en otro Mate con Mati claro adiós saludos